En la lección 3 vamos a ver un ejemplo en el que utilizamos otro organismo, otro animal invertebrado para estudiar una patología rara. En este caso, un síndrome denominado síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet es una epilepsia infantil que suele debutar a los pocos meses de edad, comienza con crisis convulsivas a los pocos meses, pero con la edad puede llegar a producir un deterioro cognitivo y conductual. Es una enfermedad que ejerce mucha presión, mucha carga sobre las familias y puede incluso desembocar en la muerte súbita a una edad temprana. Es una enfermedad no solo rara, sino muy rara, con un caso por cada 20.000 nacimientos. Está causado por mutaciones en un único gen y, a pesar de que es un único gen, distintas mutaciones tienen un cuadro clínico distinto. Y, además, no hay tratamientos específicos. A día de hoy solo hay tratamientos paliativos. La enfermedad es una enfermedad dominante, lo cual quiere decir que tenemos dos copias y con que una mute, ello puede desembocar la patología. En este caso, como hemos dicho, una crisis epiléptica es desde una edad temprana y la característica que hemos dicho de esta enfermedad, que es su heterogeneidad, lo que produce es que cada mutación tenga un cuadro clínico distinto. Aunque sea el mismo gen que está mutado en distintos pacientes, cada uno sufre la enfermedad de una forma distinta y, no solo eso, sino que, además, su respuesta a los tratamientos es distinta. Es aquí donde surge la necesidad de utilizar estrategias de medicina personalizada y donde podemos empezar a utilizar drosófila. ¿Por qué? Porque drosófila melanogáster tiene el mismo gen que tenemos los humanos, SCN1A, y las mutaciones en este gen también producen crisis epilépticas. La idea, entonces, es sustituir el gen de drosófila por cada una de las variantes clínicas representando pacientes o grupos de pacientes, de forma que cada cepa de moscas se convierta en una representación, en un avatar de las distintas mutaciones clínicas. Esto es posible porque, como vemos aquí, el gen SCN1A, que codifica para una proteína, un canal de sodio, está muy conservado en moscas. En los residuos de la proteína hay una gran conservación entre moscas y humanos, lo cual nos permite estudiar las crisis epilépticas causadas por estas mutaciones. Para ello vamos a utilizar un vídeo donde explicamos cómo utilizamos las moscas para estudiar las crisis epilépticas. Este vídeo lo realizamos para la Asociación Apoyo a la VED, con la cual colaboramos en este proyecto, y como podemos ver, comparando las moscas en la izquierda, epilépticas y la derecha, no lo son, son normales, hasta que sufren un estímulo, o bien un estímulo térmico, mediante calentamiento, inmersión en agua caliente, o bien un shock mecánico, y lo que eso hace es que desencadena una crisis epiléptica, como vemos en las moscas de la izquierda, que no aparece en las moscas de la derecha, que son normales, y cuando sufren la crisis epiléptica, las moscas, como se puede ver en el vídeo, sufren convulsiones musculares, pasan un periodo en el cual están inactivadas, tras el cual se vuelven a recuperar, como ocurre en los pacientes de síndromes convulsivos. Para realizar nuestras mutaciones en la mosca, lo que hacemos es, mediante tecnología de edición genómica, introducimos una mutación que inactiva el gen de la mosca, y a su vez, esta sirve como punto de anclaje, en el cual ahora podemos introducir el gen humano, que lleva cada una de las mutaciones clínicas. El gen humano reemplaza al gen de la mosca, y lo que obtenemos es una mosca con exactamente la misma mutación que el paciente, con lo cual, podemos reproducir distintas mutaciones de distintos pacientes, y cada cepa de moscas ahora representará a cada paciente, o a cada grupo de pacientes con un cuadro clínico, y eso nos servirá para entender cuáles son las diferencias entre las mutaciones, porque cada una de ellas produce un cuadro clínico distinto, y con un poco de suerte, en el futuro, para encontrar tratamientos personalizados que sean de utilidad para cada uno de los pacientes. Muchas gracias por su atención.